Estamos con el doctor José Miguel Morales, es presidente de CONFIE, presidente de la Asociación de Empresarios por la Educación. Justamente es uno de los temas que se está tratando y abordando inmediatamente en este momento en la conformación del gabinete. Ya de hecho se ha anunciado y se ha despedido ya la actual ministra de Educación, de modo que vamos a empezar por ahí, don José Miguel Morales. Tenemos ese tema, tenemos el trabajo que viene desempeñando la Asociación de Empresarios por la Educación y este CADE que también va a ser particularmente novedoso. ¿Qué piensa usted que podrá ocurrir en educación que de hecho todas las fuerzas políticas, además de seguridad ciudadana, añaden salud y educación como prioridades básicas a atender? Creo que el tema es, se cae por su propio peso, es una verdad de perogrullo. Antes que nada, buenos días a todos. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Yo creo que se cae por su propio peso porque el país dejó de educarse a partir del año 68. Con el golpe de Velasco la educación perdió la calidad que tenía, se incrementó la cantidad, se perdió la calidad. Yo creo que hoy día se está volviendo a la calidad, pero lamentablemente en educación los cambios no se hacen en 15 minutos, se hacen en 15 años. Y entonces eso al comienzo no era un tema de los políticos porque no redituaba votos. Felizmente desde que hicimos el Congreso de Confiepe el año 2007 y los empresarios pusimos el tema de la educación, hoy día sí es un tema realmente de actualidad en el cual todos están comprometiéndose a poner su granito de arena. Y hoy sí creemos nosotros los empresarios que la educación es un tema tan grande que no se lo podemos dejar solamente en el Ministerio de Educación. Todos los peruanos tenemos que contribuir con lo que podamos para que la educación de los jóvenes pueda ser la que nosotros queremos. El crecimiento económico maravilloso que hemos visto y que estamos gozando hasta el día de hoy no es sostenible si no hay un país educado. Y cuando usted tiene los resultados que hemos visto, que solamente en quinto y en media solamente el 13% comprende lo que lee y el 2% la matemática, eso del 2% ya es hasta un error estadístico. Entonces hay algo que hacer y creo que ese es el tema de todos. Yo felicito a todos los que están trabajando en este tema porque realmente lo que se haga siempre es poco. Estamos hablando de 10 millones de niños a nivel nacional, estamos hablando de 350 mil maestros y creo que por fin han entendido los maestros, por lo menos en el caso de empresarios por la educación, que no estamos para atacarlos, sino estamos para apoyarlos. Tenemos la suerte de haber podido llegar ya a 89 mil maestros en 23 regiones, con fundamentalmente con capacitación digital, más que nada, pero con también otros proyectos. Lo importante es que creemos nosotros desde el sector empresarial que el medio hoy día que nos puede acelerar esta mejora de la educación nacional es el tema digital. Creemos que por ahí podemos acortar un poquito las etapas, pero no mucho. Pero sí nos va a servir bastante para acercarnos a la gente, para que los muchachos por fin puedan tener una salida al tema. Ese es el tema, creo yo, por ahora en que estamos involucrados. Hemos llegado a través de estos 89 mil maestros en las 23 regiones a 1 millón 800 mil niños. Parecen unas cifras muy bonitas, pero eso no es ni el 10%. Eso es lo que hay que darse cuenta del tema, ¿no? Y que lamentablemente los empresarios tampoco vamos a resolverlo. Todos tenemos que participar. Y hay un trabajo complicado por hacer y es tratar de unir los esfuerzos del sector privado con el sector público. Por ejemplo, el programa de lectura del Banco Continental ha elevado los índices de comprensión de lectura en los colegios donde se ha aplicado. Entonces uno provoca decirles, bueno, regálenselo al Ministerio de Educación, ¿no? Me da mucho gusto, porque eso es empresario por la educación. Está el Banco Continental con ese programa, está el Banco Crédito con Matemáticas para Todos, está la Fundación Telefónica, está Bacus con las bibliotecas virtuales, y todos hemos juntado los esfuerzos ahí, junto con el Ministerio de Educación y sobre todo con los gobiernos regionales, porque hoy día la educación está en las regiones. Y eso es un poco lo que también tenemos que estar entendidos. Y entonces los gobiernos regionales, los maestros, la palabra de Patricia es la que se necesita. Hay que sumar esfuerzos y hay que articular entre todos. ¿Y cómo convertir ese esfuerzo de empresarios por la educación, lo que hace el Banco Continental, el Banco de Crédito y otras instituciones que forman parte de esta iniciativa, para que siga creciendo, para que no se detenga una especie de piloto de largo alcance en esta oportunidad, porque llegar a casi 90.000 profesores ya es una cifra significativa, pero hacer que esto funcione a un nivel general, macro? Poco a poco, pues, porque así se empieza. O sea, no se puede empezar la carrera. Pero el Ministerio de Educación se ha comprado... No, se lo ha comprado 100% el tema. Las regiones, por eso estamos en 23 regiones del Perú. O sea, los gobiernos regionales, fuera del sentido político que puedan tener, en este tema estamos juntos todos. ¿Cómo funciona, digamos, todo el financiamiento de este asunto? Bueno... Sobre todo ya mirando la proyección a futuro, porque como usted sabe, hay fuertes discusiones en varios países de América Latina. Mucho tiempo se tomó como ejemplo importante el de Chile, y allí las reacciones han sido más bien muy fuertes contra lo que llaman, pues, volver particular la educación, ¿no es cierto? Que pierda su carácter público. Esta combinación de la alianza público-privada requiere, en verdad, una distribución no solamente de tareas, sino de financiamiento. Porque bien sabemos que la educación es cara, pero no vamos a poderla financiar desde el Estado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? O sea, nos acercamos a un lugar donde hay un grupo de, por decir, 10 escuelas, hacemos una red de escuelas, nos acompaña la Universidad Cayetano Heredia, para poder darnos un tutor que se queda por tres años en la zona de la escuela, para capacitar a los maestros en comprensión lectora y en comprensión matemática, y para a los directores de la escuela, capacitarlos en gestión. Porque un buen maestro no tiene por qué ser un buen administrador, porque no lo educaron para ellos. ¿Quién les paga a ellos? A ellos les sigue pagando el gobierno. O sea, por eso eso es lo bonito, que ellos están pagados por el Estado, entonces el Estado participa en esa forma, nosotros le damos los insumos, y el gobierno regional le da los permisos y le da la... O sea, todos participamos en lo que podemos hacer, y ese es el mensaje, estamos todos, los padres de familia participan, los chicos participan, entonces si el Perú entiende que todos ponemos algo, por cada sol que ponemos nosotros, ese sol vale siete veces. ¿Y se puede escoger, o en todo caso, cómo direccionan ustedes qué profesores son los capacitados? Le voy a contar el tema de inclusión digital, que es el que más maestros hemos llegado, ochenta y tantos mil maestros. Primero empezó Microsoft, Intel y la IBM, capacitando a cincuenta maestros en Lima. Esos cincuenta maestros se trasladaron a la región Moquegua. Esos capacitaron a los dos mil quinientos maestros de Moquegua. Quedó en Moquegua, en consecuencia, dos mil maestros, de los cuales destacaron unos doscientos o trescientos, capacitados en temas digitales, porque la capacitación fue por ciento veinte horas, no era una, y no virtual, sino presencial. Ese maestro, además, el Ministerio de Educación les dice, si ustedes pasan el examen, les permite a ustedes, esto les sirve para su escalafón. Entonces, en el momento que los van a evaluar, les sirve. Entonces, la educación está dando para, el reconocimiento de que el curso es bueno, la empresa privada les está dando el curso, pero ya el curso ya no lo dicta alguien de la empresa privada, lo dicta el maestro que está pagado por el gobierno. Son multiplicadores. Entonces, lo que estamos haciendo es potenciando la capacidad que tiene de instalada el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales. Y eso es un poco el mensaje. Bueno, esa es la singularidad, en realidad, del programa. Me imagino que ayuda también a la hora que uno se acerca a trabajar desde la empresa, a entender los problemas que tiene la escuela desde dentro. Y además, a ver las potencialidades, porque a veces creemos que nuestros maestros son un desastre. Son sensacionales. Y solo necesitan una capacitación adecuada para resolver los problemas que enfrentan. Oye, estamos hoy día nosotros con un programa que se llama La Buena Escuela, un concurso. Y los finalistas son uno de Pascua, el otro es de Arequipa, el otro... Realmente son de todas partes. Sí, un ratito que voy a interrumpirlo, porque tenemos un despacho de acá. Continuamos conversando con José Miguel Morales. Otra cosa que me parece interesante de este planteamiento es que, en realidad, la mirada tiene que ser un poco integral. ¿No es cierto? No solo en términos de cooperación de esos sectores, sino también la vinculación que tiene educación con otras áreas del quehacer nacional. Y le pregunto esto pensando sobre todo en el CADE, que ya está muy próximo a realizarse, en donde hay varios factores que están tratando de jugar precisamente para esta combinatoria, en el caso, sobre todo, de programas sociales y naturalmente de educación. ¿Puede darnos usted un panorama de qué es lo que exactamente se ha pensado para este CADE? Bueno, creo que este es un CADE singular. Primero, esperamos que al final hayan verdaderos compromisos que se puedan, los que están participando en el CADE, que estos compromisos que se puedan realmente aclarar y decir, bueno, señores, yo me comprometí a eso y al próximo año, acá está, he cumplido. Y además, otra cosa nueva que se ha hecho es que el CADE, los expositores y los presentadores, si tiene más de 50 años, no va a participar. ¿No? Porque se trata... ¿Por qué esa discriminación? Los 50 años, nada. Es una dictadura de la juventud en este caso. Es una discriminación contra la experiencia. Bueno, los mayores hemos decidido esas cosas. Porque es importante que se cambien las caras y que se sepa que el Perú está creciendo, que el Perú tiene una serie de personajes que están realmente ocupándose las empresas y que hoy día han salido, pues, por su propio esfuerzo, llámese Carlos Rodríguez Pastor, llámese Eduardo Jocho, llámese Ángel Añaños. Son gente que... No son nuevos, pero son jóvenes. Y creemos que eso es un poco lo que tenemos que cambiar la visión y no decir, bueno, hay que hacer esto y cambiar la ley y tal. No, yo me comprometo en un año a haber implementado esto, esto y esto. Entonces, se ha dividido en sectores que son educación, minería, salud, turismo... Bueno, son seis sectores. Y lo más simpático también es que en las charlas magistrales que va a hacer Rodríguez Pastor, Añaños y Jocho, los panelistas son jóvenes entre 28 y 32 años. Ah, vaya, bastante... También hay este... Una renovación de ideas. ...presencia de señoras que es importante, señoritas que es importante. Muy bien. Están manejando muy buenas, muy grandes empresas. Ahora, yo quería aprovechar... Ese es un poco el mensaje, señores. Se ha cambiado de generación, 50 años después ya somos otros y hay 50 años más para adelante. Ahora, hablando de cambios... Vamos a hacer una pausa. Sí. Una pausa. Ricardo. Sí, bueno, quería aprovecharme ahí en su participación hablando de renovación y hablando de nuevas ideas. Tenemos de pronto una nueva idea en el Ejecutivo con la llegada del presidente regional de San Martín. Bueno, ha pedido licencia y es el nuevo jefe del gabinete o juramenta. ¿Qué esperan ustedes o cómo aprecian, en todo caso, la llegada de un presidente regional exitoso y ejecutivo? Yo conozco, tengo la suerte de conocerlo al presidente regional que hace cuando era su primer periodo y nosotros promovimos un acercamiento a las regiones de Confier. Es un hombre tranquilo, ordenado y con ideas claras. Sin ninguna idea muy estrambótica. Y creo que el país lo que necesita es eso, tranquilidad, serenidad y realismo. Y como decía en off, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y entonces yo sí creo que viene a ocuparse. Creo que además hemos escuchado a todos los líderes políticos darle su apoyo y sí estoy de acuerdo con que hay que darle el apoyo ya y caminar hacia adelante. Son dos años que, como hemos dejado de invertir estos dos años, si no invertimos esta semana, esta semana, el 2016... Vamos a sentir el efecto. Vamos a sentir el efecto. Bueno, aquí lo interesante que usted también mencionaba es que se va a crear una nueva relación entre el Ejecutivo Central y las regiones. Eso es evidente. Y a propósito de eso, me gustaría que nos cuente un poco la expansión de Asociación de Empresarios por la Educación con la experiencia en Moquegua. Mire, nosotros, como le dije antes, hemos hecho este tema de inclusión digital en 84.000 maestros y todos fuera de la Lima Metropolitana, con el perdón de los limeños. Y en Moquegua especialmente, lo hicimos hace ya dos años, capacitamos en temas digitales a todos los maestros de Moquegua. Hoy día ha habido una reunión, una mesa de desarrollo. El presidente de la mesa de desarrollo ha tomado un acuerdo. El presidente regional lo ha solicitado a Saúden Perú. Y hoy día, con el apoyo de Saúden, vamos a poner una computadora en todas las aulas de toda la región Moquegua. Es un proyecto grande, son un proyecto de 108 millones de soles, en que Saúden es el que financia. Pero ahí también viene sumando esfuerzos. El gobierno regional pone a los maestros, el gobierno regional pone el presupuesto. Además, el gobierno regional tiene que presentar un... asumir, perdón, que una vez que está instalado todo esto, el mantenimiento, que es alrededor de 2 millones y medio de soles al año, y que también lo ha aceptado. Entonces, el mensaje, vuelvo a decir lo que decía Patricia, todos trabajando juntos, los soles van a alcanzar más para más cosas. Y ese proyecto no solamente es poner físicamente las computadoras, sino capacitar a los maestros, poner una interconexión de Internet y hacer salir, la idea es que esto sea un plan piloto para que el resto de las regiones del Perú lo pueda aplicar. Bueno, muy bien. Doctor José Miguel Morales, como siempre, me ha gustado haber conversado. Y además el optimismo que nos imprime. Para mí es muy importante que se entienda que la educación es la única forma como vamos a darle sostenibilidad a este crecimiento económico que lo hemos tenido y que esperamos seguirlo teniendo. Y es responsabilidad de toda la sociedad. Y es responsabilidad, no solamente del ministerio o de los empresarios, somos todos. Gracias. Muchas gracias. 9 y 14 minutos de la mañana, una pausa.